Qué manera de sacar laterales, ¿no? Van a sacar brazos de tanto lateral, ¿qué hacen? Pero mal que no está el Pirio, ¿no? Porque si no, tendríamos 5 o 10 laterales mal hechos Saca la pelota ya el Jennings a través del anticipador Ahora la va recuperando, pum, para arriba, le pega Poncio Para que la venga a buscar el Pitti Martínez Aquí hizo bajar, derrapaba el Pitti Martínez Vienen tirando la larga para que arranque Palacios Le va a ganar a Balanta, le ganó a Balanta nomás La buscan para Tevez, está el gol de ellos, está el gol de ellos ¡Va Romero enorme y está! ¡Gol! ¡Gol de ellos! ¿Quién lo hizo? Lodeiro Gana Boca 1 a 0 Lodeiro lo hizo, nos agarraron mal parado Le dije, lo jugaba de contra el partido El Jennings y Nico Lodeiro Los ponen ventaja a ellos River 0, Boca 1 en 18 minutos Bueno, una distracción del fondo de River Un pelotazo que termina ganándole la espalda a Casco Balanta queda muy mal parado Palacios tira el centro para el otro lado Le queda a Carlitos Tevez que define ante Barovero Barovero una gran reacción Le quedó a Lodeiro que recientemente había entrado por el lesionado Lady Gaga Y definió de gran manera nada que hacer Y bueno, ahora esperemos que se cede un poquito más al fútbol, ¿no? Va saliendo con la pelota Orión Le pega Orión Está fundido Sánchez mientras tanto La tiene Fuenzalida, la cambiaron La pelota le termina quedando a Tevez, cortó Mamana Y va teniendo la pelota Barovero, va saliendo rápidamente River Lo va a terminar Lo va a terminar, manda el viandazo largo Dos pifiaban en el pique Le queda la bola a Driuzzi, la última para River No creo que haya tiempo para más No creo que River llegue Ya miró la... ya miró la hora Ganaron ellos Uno a cero Victoria de ellos por un tanto contra cero Y el pelotazo totalmente desvergonzado de Peruzzi Se terminó el partido Victoria de ellos por un tanto contra cero Ganando el clásico menos importante del año, ¿no? El menos importante de todos Totalmente El menos importante de todos Totalmente Y la gente de River tiene que estar orgullosa del equipo Porque una vez más Se pierde, así se pierde Así se tiene que perder El partido tiene que completarse los 90 minutos Y el que era buscarlo como lo buscó River todo el segundo tiempo Lamentablemente se encontró Con un poquito de imperdicia de los delanteros Con un Orión que por fin tuvo un partido destacado contra nosotros Y por eso lamentablemente no pudo hacer el gol Que hubiese decretado el empate Y que mereció Y también un poquito de ayuda del colegiado, ¿no? Que se comió un penal enorme Y a Meli que lo dejó jugar todo el segundo tiempo gratis Efectivamente Así como Poncio también tendría que haberse ido, ¿no? Por eso digámoslo también Porque Poncio Más allá de que la primera amarilla la ganó mal Hay jugadores de River que Alario se quiere ir a agarrar con alguno, ¿no? De ellos La Cata Díaz es el que fue a copar la parada Siempre busca en quilombo, ¿no? Siempre busca en quilombito Sí, Ponero al panadero la próxima, ¿no? Sí, bueno Ponero al panadero La realidad en el campo de juego River fue un poquito más, me parece Lamentablemente el resultado No termina demostrando lo que fue el partido Me parece que el segundo tiempo de River Es como tiene que jugar, ¿no? Atacando Yendo por los costados Un buen debut de Milton Casco Está bien que uno ahora parece poco, ¿no? Porque la verdad River con ese resultado queda fuera del torneo Pero bueno, hay que seguir River se tiene que preparar Tiene que volver a focalizar Y tratar de recuperar a Lucho Que evidentemente marca bastante el juego de River Y se viene la Copa Sudamericana Mientras, bueno, los muchachos siguen saltando Ojalá que puedan, a ver Que no se les escape el torneo, ¿no? Porque la Copa Sudamericana otra vez la van a tener que mirar Sí, los torneos internacionales Los van a tener que mirar por la tele Ya se van a ir comprando la del América La del Oakland City La del Barcelona hay que hablar, ¿no? Porque todos los Yo tengo una teoría Que todos los anti-Messi son hincha de ellos Porque son pro Pro este muchacho que hoy jugó el partido Y que dio pena Le va a costar ponérsela del Barcelona de Messi Cuando tengan que jugar en diciembre Frente a River Si todo sale como tiene que salir Nosotros nos empezamos a despedir Manu, ¿cómo ha quedado la tabla? Ellos están punteros, obviamente Pero River ya quedó lejos, ¿no? Así es, Boca quedó puntero con 52 Segundo San Lorenzo, 50 Y River se ubica quinto con 41 Y un partido menos Está bastante lejos Había que hacer casi que pleno En lo que quedaba del torneo Para llegar con chances Se terminó prácticamente las ilusiones de River Habrá que pensar en la Copa Sudamericana Nomás, como viene la mano